¡Qué, Paula, pues nada de fea! Yo les presento a ustedes, Albert Racco y Galatea. ¡Buenvenidos! ¡Ay! ¡Qué doco, Juan! Jóvenes, jóvenes, los chicos están hoy haciendo este trabajo del Festival Infantil de la Trova. Nos han venido, amables excelentes, a encantar. Muy madrugadores vinieron con sus padres que están aquí. Un abrazo para ellos por traerlos. ¡Ay, sí! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, pero salvemos con Trovita. Ya tres años intentando y estando en el festival ya se me cumplió mi sueño de llegar a la final. El Festival Nacional se acerca y se asegura La Trova es para todos y se adora la cultura. ¡Ay, no! ¡Bien! Excelente, ya están en la final. A ver, Juan Manuel Quijano, El Berraco, 10 años de edad, y Dayana García, Galatea, de 11 años de edad. Ellos están en la final de La Trova, en la versión infantil. Pues, bueno, a ver, empecemos con las mujeres. Con Galatea. Dayana, Galatea. Cuéntanos, ¿de dónde viene ese apelativo de Galatea? ¿Por qué te inclinaste por La Trova? ¿De dónde vienes? Yo soy de Nikia. Sí. Me incliné por La Trova porque a mi papá le gusta mucho La Trova, entonces me fui por ese camino. Bueno, mi apodo surgió de mi profesor Elías Echavarría, El Profeta. ¡Guau! Haciendo parte de la Corporación Troemos. Así es, la Corporación Troemos del centro de Medellín, escuela en la que se formó Mateo Jiménez Dinamita, que sale en Tontel y Antioquia. Claro que sí. Bueno, y miren, El Berraco. ¡El Berraco! Bueno, yo también soy del maestro Elías Echavarría, El Profeta, y mi apodo El Berraco es porque como yo tengo tanta potencia al trovar... ¡Mucho! ¡Ah, demasiado! Entonces, como yo le dicen ese perrenque, esa fuerza, por eso me dicen El Berraco. ¡Qué berraquera! ¡Qué berraquera! ¡Oy, mí! Pero, ¿cómo empezaste en La Trova? Pues, Galatea por el papá. ¿Y vos, por qué empezaste a trovar? Yo, porque cuando estaba pequeño hacía quedar siempre a mis papás en el festival, a los mayores, hasta la una de la mañana que se acabara. ¡En serio! ¿Y por qué te ha gustado tanto la trova? Por eso mismo, porque yo viendo a los trovadores me enamoré de la trova. Y Galatea también se veía el festival trasnochada y todo. Bueno, entonces, es un sueño, ya llegan a la final, están felices, sus familias felices y cómo se sienten en trova. Díganme, en trova, ¿cómo se sienten? A ver, a otra trovita, hágale pues. Hoy los quiero invitar ahora a estos trovadores que están en la final de la Feria de las Flores. es un orgullo trovar dentro de ese festival porque mi sueño ha sido ser la reina nacional. ¡Muy bien! ¡Maravilloso! ¿Y con quiénes los están acompañando hoy? A ver, cuéntenos. Yo vine con mis abuelos. ¡Ay, divino! Y a ti, la mano, los abuelos también son berraquitos, ¿sí? ¿Cómo se llaman los abuelos? ¿Cómo se llaman los abuelos? Mi abuela se llama Elena Rosa Pérez Parra y mi abuelo se llama Luis Carlos Cruz. Muy bien. Bienvenidos también por acá. ¿Y tú con quién viniste? Yo vine con mi mamá. ¿Dónde está la mamá? ¡Ah, vean la mamá ahí! ¡Ah, qué linda! ¿Cómo se llama la mamá? Se llama Elizabeth Andrea Carvajal Espina. ¡Ay, tú callas también! ¡Qué bueno! Un orgullo, los felicitamos. ¡Qué talentos tienen! ¡Sientas en orgullosos de estos muchachos! Y vamos a hacer un ejercicio, Juan, porque hoy uno de los temas que hemos tenido aquí en la emisión es el del regreso, del pico y placa. ¿No le vamos a medir a la trovita sobre esa noticia? ¡Váganlo! El que ahora tiene un carro y muchas leyes acata, en octubre los invito a este hoy pico y placa. Hablando del pico y placa, de decirlo es necesario, cada conductor que hay debe cumplir con su horario. ¡Wow! ¡A ver, María! Juan, a ver, complementenles a ustedes. Debe cumplir con su horario y plata tendrá que pagar. Cuando saquen, pues, el carro, él no ha de pensar. Bien, bien, bien. Muy bien, háganle otra, pues. ¡Dandil, temadil! Ya tengo el sueño cumplido, yo ya estoy el festival, y ahora por la tarde voy a estar en la final. Esta tarde nos veremos encima de una tarima. Estando en la final tengo muy buena autoestima. Muy bien. Bueno, nos encantó tenerlos acá. Qué chévere. Quisiéramos seguir aquí escuchando las trovas, pero bueno, pues no podemos, porque en Ciudad del Río hoy se llevará a cabo esa final número 11 del Festival Nacional Infantil de la Trova, Ciudad de Medellín, evento transmitido por Teleantioquia, a Juan Manuel Quijano, el Berraco, y a Dayana García Galatea. Gracias por estar esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y felicitaciones, amén, al profe. Y a la familia. Y a la familia. Gracias. 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 Gracias.